Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuar Estv. Estas son la prevencia del sector porcícola de esta semana. El gobierno de California modificó el periodo de aplicación de la proposición 12 del 1 de julio hasta el 31 de diciembre de este año, con la finalidad de brindar un mayor lapso de adaptación para consumidores y porcicultores. Víctor Villalobos, titular de Agricultura, visitó la planta procesadora de carne de cerdo de Granjas Garrón, reconociendo su implementación de tecnología para ser eficiente y sostenible en sus operaciones. El GCMA informó que durante el primer semestre de 2023, México envió hacia Estados Unidos casi 23.000 toneladas de cárnicos porcinos, ocupando la segunda posición como su principal proveedor internacional. Agricultura llamó a las asociaciones y academia de proponer especialistas que se destaquen en la prevención y control de enfermedades animales en el sector pecuario para participar en el Premio Nacional de Sanidad Animal 2023. La FAO proyectó que para finales de 2023, a nivel mundial, se comercializarán más de 42 millones de toneladas de cárnicos, resultado propiciado principalmente por una mayor demanda en China. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.